hola hola hermanos de paganus f4 estamos en la sección de logro express para los más nuevos esta sección de logro express es aprovechar juegos que están como parte de los free play day durante un fin de semana para sacarle un logro diario durante cinco días empezando en los días jueves y terminando los días lunes así sacamos un logro diario y cobramos 50 puntos de microsoft record de manera diaria por la tarjeta de logra más gana más en total serían 250 puntos de microsoft record por todo el tiempo que está este juego como parte de los free play days y bueno pues vamos a empezar con el logro del día de hoy viernes un logro fácil rápido y sencillo si quieren darle seguimiento a este logro tienen que ver el vídeo de la sección de logro express del día de ayer jueves en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link para que vean el vídeo del día de ayer jueves que es continuación para poder sacar este logro y bueno pues una vez estando dentro del bueno vamos a iniciar nuestro juego que es overclocked all you can hit antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita es gratis para ustedes a ustedes no les cuesta nada suscribirse y al canal le ayudan muchísimo a seguir creciendo entonces vamos ya dicho esto vamos a continuar con el con el la guía con el logro express de hoy viernes bueno estando en el en el menú nos vamos a ir a la opción de campaña nuevamente y estando en campaña nos vamos a ir bueno vamos a entramos aquí en campaña y en campaña vamos a irnos a overclocked 2 el 1 lo vamos a dejar en paz por lo pronto nos vamos a ir en esta ocasión al overclocked 2 le vamos a dar el nuevo juego vamos a escoger un espacio el que ustedes quieran que esté vacío le vamos a dar en modo clásico y bueno pues vamos a hacer prácticamente casi lo mismo que hicimos el día de ayer este es parte del tutorial del juego de overclocked 2 así es que hagan exclusivamente lo que se les pide aquí porque si hacen otras cosas y le aplastan algún otro botón por accidente o alguna situación puede que les vote otro logro diferente al que nos está al que nos va a votar ahorita a nosotros yo les recomiendo que si les llega a votar un logro diferente al que estamos haciendo nosotros o al que hicimos el día de ayer que pausen el juego se salgan cobren los 50 puntos de microsoft reword y continúen con este con esta guía el día de mañana para que así aprovechen más más los logros y que no les vayan a votar dos o tres logros al mismo tiempo entonces bueno terminamos el tutorial que prácticamente es ir sirviendo las las órdenes de comida así como están las recetas una vez que se termina nuestro tiempo nos sale estos diálogos como especie de cinemática y aquí nos bota el logro de preparados listos ensalada es por completar el tutorial de overclocked y overclocked 2 así de fácil y de rápido conseguimos el logro vamos a ir a cobrar nuestros puntos de microsoft reword antes quiero volverlos a invitar a que se suscriban al canal a que activen la campanita para que youtube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como de este tipo tips guías trucos tutoriales y muchas otras cosas más bueno pues así de fácil rápido y sencillo el logro del día viernes espero que les sirva espero que les guste que les ayude por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego